¡Venga, vamos a bailar! ¿Dónde están las palmas? ¡A ver! ¡Ahí! ¡Arriba las mujeres, chicas! ¡Arriba las palmitas! ¡Otra vez, otra vez! Pirulino se ha pegado una borrachera En la casa de Aquilino preguntó Pirulino se ha pegado una borrachera En la casa de Aquilino preguntó Y en el patio llegó y lo mordió una perra Y le ha rompido el único pantalón Y en el patio llegó y lo mordió una perra Y le ha rompido el único pantalón ¡Pirulín, pirulín, 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 pir Perulino se ha pegado una borrachera En la casa de aquilino preguntó Perulino se ha pegado una borrachera En la casa de aquilino preguntó En el baño llegó y lo mordió una perra Y le ha roto el único pantalón En el baño llegó y lo mordió una perra Y le ha roto el único pantalón La única camisa y el único pantalón La única camisa y el único pantalón Perulino, pirulino, pirulino, pirulín La única camisa y el único pantalón La única, la única, la única, la veintiúnica Pero ahora sí me voy a encontrar un pantalón Vamos a seguir gozando, hija Amigos, ahora ustedes quieren conocer a Pedro el Escamoso Lo hemos traído desde Galáfagos, Ecuador Ustedes lo van a ver Ahí, dale, Beto Sánchez A la gente de Defensa Civil, un abrazo Mirulino se ha pegado a una borrachera En la casa de Jilino preguntó Mirulino se ha pegado a una borrachera En la casa de Jilino preguntó Y en el patio llegó el amor de una perra Y le ha roto el único pantalón Y en el patio llegó el amor de una perra Y le ha roto el único pantalón ¡Dale! La vuelta. La única camisa y el único pantalón Pirulino, 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 pirulón Pirulín, pim, pom, pirulín, pim, pom La única también, otra vez, la pantalón Pirulín, pim, pom, pirulín, pim, pom La única también, otra vez, la única pantalón Gracias, Dino Silvestre Y a seguir gozando y bailando Con agua ¡Ya! Eso, más fuerte, agua ¡Qué rico! Ya sigo producciones ¿Cuál es el pasito, Chechi? Vamos, Chechi, así ¡Ja! ¡Uh! Con coreografía y todo ¡Ajá! Las patas a la alegría, que se siente, amigo ¡Vamos, vamos! ¡Ahí! ¡Eso! A los chicos y chicas del Club de Fantes de Lima ¡Bienvenidos! Y ahora sí Continúa Kelly Evelyn Cintia Julie Y Nancy Haciendo sus saludos rápidamente ¡Nancy! ¡Hola, hija! ¡Qué alegre de estar aquí! Mi nombre es Nancy La Garotinha Y ahora sí ¡Que siga la fiesta! ¡Hola!